Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un videoblog más de Diario de un Bochero. Son las, no sé, pero son como cuarto para las ocho de la mañana y vamos con rumbo al evento del Old Book Fest que se realiza aquí en el pueblo de San Juan de Aragón, en el Deportivo del pueblo de San Juan de Aragón. Vamos un poquito atrasados porque mi alarma no la puse bien, solo la tengo activa de lunes a viernes y me pare tarde, pero ya vamos en camino. Gracias por haber visto los videos anteriores y ya saben, comentarios, sugerencias, mentadas, groserías, pónganlo en la parte de abajo. Síganos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, visita la página web, sasodigital.com.mx diagonal, Diario de un Bochero, para que se enteren de todo lo que hacemos, todos nuestros gameplays y bueno, pues vámonos en camino al Old Book Fest y bueno, gracias y nos estamos viendo en un ratito más. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.